Hola, bienvenido a este curso de el programa Software Libre Sotero. Este curso tiene como finalidad, como objetivo, proporcionarte los conocimientos necesarios para que tú mismo gestiones tus bibliotecas de referencias bibliográficas. Este programa te va a ayudar, si eres estudiante universitario o estás en proceso de escritura de algún paper científico, para gestionar las citas y las referencias que a veces, al ser demasiadas, pues se pierden entre tanta información. Entonces, si te interesa esto o si quieres evitar llegar hasta ese punto en el que ya no puedes pensar cómo citar o se te pasó alguna referencia, pues este curso es para ti.